Música Colecciones en el rostro y en la cabeza resultó una mujer luego de ser agredida físicamente por su pareja, esto en la zona centro de Ciudad Valles. Los hechos se presentaron la tarde del pasado lunes en la calle Porfirio Díaz, acudiendo a agentes estatales y cuerpos de auxilio. La lesionada dijo llamarse Rosa, quien fue golpeada por su pareja, identificado con el apodo del borrado. Por la gravedad de las heridas, era necesario su traslado a un centro hospitalario, pero la mujer se negó, por lo que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios. Raúl González. Gracias por ver el video.